No sé quién soy. Tengo casi 40 años. Un trabajo estable y bien remunerado como creativo de una de las agencias publicitarias más solventes de Europa y un currículum que acredita cada paso de mi vida laboral. Mi nombre figura en mi expediente universitario, en los certificados de mis másteres, en mis notas del colegio, mi DNI, mi pasaporte y el libro de familia de mis padres. Con mi fecha y lugar de nacimiento, el número de tomo y la página del registro donde me inscribieron al nacer. Todo oficial. Todo correcto. Todo legalmente constatado. Pero no sé quién soy. Muchas cosas porque para eso ha venido Julia, que es vecina del barrio y lectora de Isma, como casi todos nosotros, sería quizá un poco más, y es la que se va a encargar de hablar con Isma acerca del libro. El libro es una denuncia a partir del tema de los niños robados. Yo creo que la denuncia mayor del libro, y bueno, ya comentaremos, porque como somos vecinos tendremos ocasión, de si lo compartimos, es una denuncia de cómo fallan las instituciones, de cómo no hay una vigilancia, de cómo la avaricia hace auténticas tragedias, rompe la vida. Y luego pensé que en realidad la novela era una novela de amor, del amor de sus diferentes formas, de cómo cada uno lo expresa y lo siente. El amor incondicional por ser madre de amparo, el amor tremendo de la madre que tiene la certeza de que su hijo no está muerto, y esa certeza le da aliento para seguir buscando, pero no le impide amar, no le impide encontrar su primer amor maravilloso, no le impide encontrar un segundo amor en un hombre bueno, sensible, que hace por acompañarla, y a la que ella llama su santo, porque es muy bueno. Pero ese amor por ese hijo perdido no le impide amar a sus otros hijos. Por eso mi novela empieza diciendo, no sé quién soy, en homenaje a ese hombre que adivina quién es con ochenta y tantos años. Yo lo que quise plantear es la cuestión de la identidad, ¿no? ¿Cómo reaccionaríamos cada uno de nosotros si descubrimos que no somos hijos de quienes creíamos que éramos hijos? Cuando se ha robado a un niño, cuando se le ha arrancado de los brazos a la madre, a un niño nos han arrancado a todos, a un hijo de los brazos. Yo creo que este problema nos concierne a todos, porque cuando esto sucede es porque hemos vivido en una sociedad enferma, una sociedad que ha tenido unas carencias tremendas, una sociedad en el... Lo sabemos, hemos vivido durante muchísimos años con una losa, encima con una falta de... ¿Cómo se vuelve esa trama en la que todos, además, quedan impunes? Es algo que sorprende muchísimo, porque hasta hace... Hasta hace dos o tres días, este famoso doctor Vela no ha ido a declarar a un comodado. Cuando hace ya casi cuatro años que están denunciando que en la clínica de estos señores... Y además se la cerraron porque hubo un reportaje de María Antonia Iglesias en la que se veía un bebé congelado que era el que le enseñaban a las madres cuando las madres insistían en ver a sus niños. O sea, hay cantidad de testimonios que coinciden, cantidad de lo que se podría denominar un patrón, un patrón clarísimo, y sin embargo, pues, se están cerrando las causas y las... Estas personas al final van a acudir a la Corte Argentina porque aquí sienten que no se está haciendo nada y van a acudir a la Corte Argentina, y yo les entiendo, porque aquí se sienten desprotegidos. Yo diría, vamos, hay muchas investigaciones hechas y se han dado nombres propios bastante conocidos. Yo me preguntaría por qué las instituciones no están haciendo nada. No volvieron a verse hasta dos semanas después, el día de las Mercedes, cuando le descubrió apoyado en una columna de los soportales, sonriéndole y recorriéndola entera con la mirada. En ese momento habría salido de la tina y echado a correr, pero su amiga la cogió de las manos y la obligó a bailar con ella. Y a medida que levantaba las rodillas al ritmo de los tambores, se sentía más y más vulnerable. Era como si todo su cuerpo se abriese, como si la mirada de Zósimo fuera una llave que encajaba en todas sus cerraduras, como si aquellos ojos sonrientes hubieran abierto todas sus compuertas, todas sus ventanas, todos sus focos. Las ropas blancas de los pisadores se tenían demorado al tiempo que el mosto salía por los orificios de los lagares y llenaba las tinajas. Zósimo solo la miraba a ella. A María Dolores el sudor le brillaba en la cara y en los brazos. Por sus piernas corrían las salpicaduras pegajosas y dulces, que levantaban sus pies desnudos con cada redoble de tambor. Zósimo continuaba observándola. Los vecinos coreaban a los jóvenes para que acelerasen el ritmo de las pisadas, cada vez más fuertes, más profundas, más hacia el fondo de la tina, empujando para que el líquido saliera y la madre se formase en la base. Zósimo la coreaba a ella solo con mirarla, hasta que de repente los tambores se callaron y todos dejaron de moverse, exhaustos, con la respiración entrecortada, empapados, plenos, jadeando como si hubieran disputado una carrera y acabasen de llegar a la meta. La plaza entera rompió en una ovación mientras se llenaba de pañuelos rojos ondeando en el aire. Todo el pueblo gritaba y saltaba, contagiado de la misma alegría, vitoreando a los chavales. Todos menos Zósimo, que seguía recostado en su columna, sonriendo a María Dolores y aplaudiendo muy despacio, deteniéndose un segundo entre palmada y palmada, con los ojos medio tapados por la visera de la gorra. ¡Gracias! ¡Gracias!